Oye Negrelita Tú dices que sube, quiero que me lleve al paso y que dure Quiero que me lleve al paso y que dure Quiero que me lleve al paso y que dure Quiero que me lleve Bueno, vamos, coge Allá Huele a frotano y el paseo mejor Huele a frotano y el paseo mejor Porque así se siente mucho más sabor Porque así se siente mucho más sabor Porque así se siente mucho más sabor Porque así se siente You got it You got it You got it You got it Dang one, Dang one Aunque tú te veas en la santa nube, aunque tú te veas en la santa nube, quiero que me lleves al paso y que dure, quiero que me lleves al paso y que dure, al paso y que dure. Aquí vamos, allá. 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 Arriba, arriba Esta diman Rupa Sasa se le llaman De la gente que dice Joyado Javi Esta diman Quiere 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 Un balón, Julio Zul Un balón Con J La vida que es natural Pero me tengo que ir Solo me queda decir Que extrañar este lugar Me mandaron a buscar Porque ya tenía seis días Es que al lado de mi tía Yo me siento un general Es que al lado de mi tía Yo me siento un general Con la mano arriba Tuérgate a la sangre Atrás La mano arriba La mano arriba La mano arriba 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 Súbela ¡Hot! ¡Hot! ¡Chichipobles! ¡Hot! ¡Hot! Son Por . Teniente General como Máximo William Uñoz Marpee Mar匠 Mar weet Voy bailando por el mundo Listo y solitario Voy a escribir en mi diario Voy bailando por el mundo Ayer me dejó solo Chirur, curado Chirur, chirur Se la llevó su luz En ese Música Música Pero qué bueno va eso Qué bueno Changa ¿Dónde está esa huella? ¿Dónde está esa huella? ¿Dónde está esa huella? Y esta es tía a mi lado, bendita mujer Y esta es tía a mi lado, bendita mujer Y ahora es que tengo gata de beber Y ahora es que tengo gata de beber Gata de beber Y ahora es que tengo gata de beber Que se pare la gente ya, yo mal y vengo a tocar Que se pare la gente ya, yo mal y vengo a tocar Pero vino con fuerza, ya lo sabe Y esta es tía a mi lado, bendita mujer Y en todo el casino Si me voy bailando con mi litanera Yo pido una copa y brindo por ella Yo pido una copa y brindo por ella Y brindo por ella y yo pido una copa Y brindo por ella y yo pido una copa ¡Vámonos! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue! ¡Suscríbete al canal! 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 cantina la va a pagar, la va a pagar lo dice Rudy Corona aquí nadie es como yo cuando llego a una fiesta la pago yo la pago yo Rumi Corona acabo de llegar a la cantina la va a pagar a la cantina la va a pagar la va a pagar la va a pagar damas y caballeros el cachito brilónico es de saco sale pañá ay 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 ahorita ay ay La pago yo, la pago yo, la pago yo Música Lumi Corona, hombre decente Lumi Corona, hombre decente La cantina, la paga siempre La cantina, la paga siempre Llévala ¡Ay! ¡Pero bueno, muchachos! ¡Oye, chino! ¡Como viene bajando! ¡Blanquillo! ¡That's right! ¡Oye, chino! ¡Se está haciendo un buen trito trabajo! ¡Uh! ¡Entonces! ¡Súblo zorro! ¡Eso te estoy hablando! ¿Qué fue la discusión, llevo, compadre? ¡Escusión digital, bando! ¡Blando! ¡Tanto que me guste esa baila! ¡Hm! 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 ¡Dale con momento, primerito! ¡Hm! ¡Fijet! ¡Fijet! ¡Latin Flow! ¡Tú mal, chique! ¡Un desaño de esta baila! ¡Ja, ja! ¡Yo tampoco juego, bro! ¡Ah! ¡Un salto! ¡Bueno, Bobo! ¡Pasalluela! ¡Bupito! ¡Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se me ha tocado en el mundo entero! Ese va el perrito, un bollete al lado Ese va el perrito, un bollete al lado Se va la de frente y se miente al lado Se va la de frente y se miente al lado ¡Baila Martimino Sánchez! ¡Baila Martimino Sánchez! De aquí sí hay gente que sabe en el mochiche De montilla que sabe ¡Ja! ¡Que le llegue a ver a él! Para ver el perrito, oigan, no pueden comer Para ver el perrito, oigan, no pueden comer No pueden tomar, ni pueden beber Tienen que moverte, con mucha sabersura ¡Ay, pa' que ajuste bien toda su cintura! ¡Ay, pa' que ajuste bien toda su cintura! ¡Ajúntate, ajúntate, 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 ajúntate! ¡Woo! De aquí sí hay gente que sabe en el mochiche ¡Ajúntate, ajúntate, ajúntate, ajúntate! Eso es, ahí ¡Ay, perrito! Y lo baila Soy la Luna ¡Ay, perrito! Y lo baila Soy Jovargas ¡Ay, perrito! Y lo baila En Tierra ¡Ay, perrito! ¡Ay, eso es! ¡Ay, perrito! ¡Ay, perrito! Y me libera con ese hombre que sabe ¡Ay, perrito! ¡Ay, perrito! Y lo baila Fernandito ¡Ay, a lo puyadito! ¡Ay, a lo puyadito! ¡Ay, a lo puyadito! Mami, a lo puyadito ¡Ay, a lo puyadito! ¡Ay, a lo puyadito! Me gusta esto Muchachita nita Que a los agadones No te va a llorar Que esto se compone Que no te me va a llorar Que esto se compone Carlitos Si un culopé Y yo lo cumplí Con mujer no llora, Carlitos Y lloro por ti Y yo con mujer no lloro, caramba Y lloro por ti Muchachita nita De los agadones Que no te va a llorar, caramba Que esto se compone Que no te me va a llorar Carlitos Que esto se compone Y si un culopé Y si un culopé Voy a quedar mal Y si un culopé Caramba Voy a quedar mal Y yo con mujer no lloro Por ti voy a llorar Menos con yo Vamos a llorar Muchachita Por ti voy a llorar Pero bueno No me va a llorar Y no me va a llorar Ayúdame, ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame ¡Viva! 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 Feature Latin Roll Dedicado para los caribanes La gente del Pakistán Tú no me quieres sin ti Tú no me quieres sin ti Y yo me muero por ti Y yo me muero por ti Mi corazón te crece No quiero nada de mí No quiero nada de mí Y yo me muero por ti Ahora tú me desplazas El baile de sol 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 Tampo, mucho tambor Muy caro, pero muy caro No sé qué hacer, no sé Ay, no déjame tenerme como tú Quiero que te vayas a pedir Porque no vienes a mí Y te necesito pedir Quiero sentirte con mí Quiero sentirte con mí Y quiero que no me desayunar Es muy gratis y nada Déjame que me iría Sé dónde vas a caer Déjame que me iría Déjame que me iría Déjame que me iría Ay, no déjame Déjame que me iría Déjame que me iría Vamos, 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 vamos Que pescadito Opa! Muy caro, muy caro, pero patito De nuevo De nuevo De nuevo De nuevo Opa! 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 De nuevo ¡Eso! ¡Vamos para esa vaina! 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 Agarrándome el mambo otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Huelga bien señores, me siento caliente Huelga bien señores, me siento caliente Le traigo un merengue pa' mover los dientes Le traigo un merengue pa' mover los dientes Un merengue bueno, bueno para ti Un merengue bueno, bueno para ti Ay, no le demente y cógelo ahí No jodas tanto, cógelo ahí Para mi amigo Calen Todos a bailar, arriba señores, todos a bailar Este es un merengue para delagar Este es un merengue para delagar Hay cógelo ahí, hay cógelo ahí Hay cógelo ahí, hay cógelo ahí Todo el mundo en chispa, vamos a disfrutar Todo el mundo en chispa, vamos a disfrutar Coge eso ahí, vamos a relajar Coge eso ahí, vamos a relajar Hay cógelo ahí, hay cógelo ahí Hay cógelo ahí, hay cógelo ahí Ahí, 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 ahí Hace tiempo que de ti me enamoré Y nunca te dijeron Si ahora mi corazón yo lo entregué Sin tener la felicidad Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti Yo me siento solitrice sin tu amor No tengo tranquilidad No tengo tranquilidad No tengo tranquilidad Sin ti no valga nada Me muero si tú no estás Es que siento algo muy grande Dentro de mi corazón No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Yo soy pa' pero sí Yo soy pa' pero sí Yo soy pa' pero sí Si es por ti me duro, tu eres mejor el tercero Si todo yo te quiero, si todo yo te amo Eres mi dulce amore, por eso es que te llamo Yo sin ti, la vida no la quiero Si es por ti me duro, tu eres mejor el tercero Yo sin ti, la vida no la quiero Si es por ti me duro, tu eres mejor el tercero Yo sin ti, la vida no la quiero Yo sin ti, la vida no la quiero VJ, VJ, Latin Flow Ay yo me enamore de una linda muchacha Ay yo me enamore de una linda muchacha Pero esa muchachita sabe una tijerasa Pero esa muchachita sabe una tijerasa Y yo que me pensaba, casarme con mi nena Y yo que me pensaba, casarme con mi nena Pero esa muchacha, nadie puede con ella Pero esa muchacha, nadie puede con ella Suéltala, 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 no dejala Suéltala, 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 suéltala Eso a mí me dolió, me la pasa llorando Era que esa muchacha me estaba relajando Era que esa muchacha me estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella Porque sé que contigo ya no vale la pena Porque sé que contigo ya no vale la pena Suéltala, 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 suéltala ¡Suéltala, suéltala, porque eso no está! ¡Suéltala, suéltala, suéltala, porque eso no está! Eso a mí me dolió, me la paso llorando, era que esa muchacha me estaba relajando Yo la voy a dejar, aunque sufra por ella, porque sé que contigo ya no vale la pena Porque sé que contigo ya no vale la pena ¡Suéltala, suéltala, 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 porque eso no está! Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo Mira como estoy llorando, mira como estoy sufriendo Mira como estoy llorando, mira como estoy muriendo ¡Suéltala, suéltala, suéltala, porque eso no está! ¡Suéltala, suéltala, 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 porque eso no está! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! Si tú no me agarras Si tú no te ajustas Y a mí no me importa esa vaina Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quiera, sigue de celosa Pero como quiera, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigues así, yo no voy a joder Si tú sigues así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me quieres a la otra Si tú no me besas Me besas a la otra Si tú no me miras Me miras a la otra Si tú no me das Me miras a la otra Si tú no me aprietas Me aprietas a la otra Si tú no me agarras Me agarras a la otra Si tú no te ajustas Me ajusta a la otra Y a mí no me importa esa vaina Me miras a la otra Y a mí no me aprietas a la otra Y a mí no me aprietas a la otra Y a mí no me aprietas a la otra Y a mí no me aprietas a la otra Y a mí no me aprietas a la otra Y todas sus cosas, te pago la cosa Y todas sus cosas, pero como quiera Sigue de celosa, pero como quiera Sigue de celosa, no puedo con ella Caramba mujer, no puedo con ella Caramba mujer, si tú sigues así Yo no voy a joder, si tú sigues así Yo no voy a joder, porque si tú no me quieres Me quiera la otra, si tú me besas Me besa la otra, si tú me aprieta Me quiera la otra, si tú no me agarras Me quiera la otra, si tú no me das Me quiera la otra, si tú no te ajustas Me quiera la otra, que a mí no me importe esa vaina Me quiera la otra Oye Cholo Yo nací con esa vaina Me quiera la otra, si tú no me agarras Me quiera la otra, si tú no me agarras Me quiera la otra, si tú no me agarras